¡Oh, oh, oh! Amores que esperan, se vuelven canción Sobreviven a los recuerdos, Señor A veces brotando contra otro sol Sobre algún pedazo de un tren que pasó La luna del monte, los pies me alumbró El viejo camino a venta, corrió Y cuando viene el sol, volvía el sol y sol Levantan las copias peñas de amor Mándale tu copla, grito canto Para cuando venga la lluvia, mejor El agua sin agua, de arena sin flor Por el albiga hasta ser lleno Y en la salamanca, el pájaro son Y cuando viene el sol, volvía el sol y sol Levantan las copias peñas de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!